¿Cree saber qué es un seguro de gastos finales? Bueno, al final de este video, usted aprenderá qué es un seguro de gastos finales, para quién es, y por qué es importante. Mi nombre es Amber. Y mi nombre es Alejandra. Somos fundadoras de Legacy Ladies. Y si usted quiere los mejores consejos sobre cómo crecer y proteger su legado, no olvide suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campana para recibir notificaciones cuando el siguiente video esté disponible. El seguro de gastos finales es un tipo de seguro de vida entera, lo cual quiere decir que va a durar hasta que usted fallece. Y este seguro es muy popular en las personas de edad mayor porque es el que va a proteger a su familia de esos gastos que ellos tienen cuando usted fallece. Como por ejemplo ya sea los gastos funerarios o gastos de imprevistos, como por ejemplo la renta o el pago de la casa o la luz que usted haya dejado. O incluso gastos médicos si estuvo en el hospital. De que usted tenga que requerir de atención médica y los gastos se le dejen a la familia, entonces a la familia se le hace un poco pesado. Hay tres tipos de seguro de gastos finales. Uno es el de emisión simplificada, lo cual quiere decir que la empresa le va a preguntar alrededor de 15 a 25 preguntas. Y sobre usted conteste estas, ellos van a decidir si le dan o no la póliza. También existe el otro que es de aplicación rápida. Este quiere decir que usted no va a tener que contestar absolutamente ninguna pregunta, pero es más que nada para personas enfermas. Cada seguro le da diferente beneficio, como por ejemplo el de emisión simplificada le va a dar alrededor de 50 mil dólares máximo y de ahí para abajo. Y el de aplicación rápida, ese solamente es con montos más pequeños, ya sea de 10 a 25 mil dólares máximo. Entonces depende y varían las necesidades que usted tenga, cuál de estos dos sea mejor para usted. Hay otro tipo de seguro, que es el tercero, que este es cuando usted pone una cantidad en su bolsa de ahorros y esta cantidad usted decide que va a ser para su funeral y ya la tiene ahí. Usted puede darle un mejor rendimiento a esta cantidad solamente si usted se la pasa a una compañía, porque la compañía, por usted hacer el contrato con ellos, le va a dar a ese dinero, a ese dinero lo va a invertir. Entonces se lo va a hacer crecer a usted automáticamente. Cuando usted le pasa ese dinero a la compañía, la compañía hace que ese dinero crezca y usted puede recibir en vez de los 5 mil que había puesto en su fondo de ahorro, más dinero, digamos unos 8 mil, 9 mil, 10 mil dólares. Depende de cada compañía. No se pierda los nuevos videos que tendremos la próxima semana sobre los diferentes tipos de seguros de gastos finales. Deje un comentario e informemos si actualmente tiene seguro de gastos finales o sobre qué tipo de seguro le gustaría saber más. ¿A qué edad es bueno obtener un seguro de gastos finales? Bueno, esto puede variar según la persona, pero preferiblemente los seguros de gastos finales son adquiridos por personas mayores, como ya los había comentado, y las edades son entre 45 y 85 años. También sabemos que es muy importante el tener este tipo de seguros, una porque queremos darle protección a nuestra familia. No dejes a tus familiares con esos gastos pesados que tú puedes cubrir ahora. Si tienes la capacidad y el dinero y la habilidad, vaya, de poder conseguir o comprar un seguro, hazlo ahora, hazlo con tiempo, hazlo cuando estás saludable, cuando puedes proteger lo que más amas. Yo te puedo contar que mi familia no ha tenido hasta ahora una pérdida tan grande donde nos hayamos tenido que hacer responsables de ese cargo, pero la familia de Amber ha tenido un cargo así pesado. Hace dos años aproximadamente, su familia tuvo que pasar por una desgracia donde su tía falleció. Su tía era como la segunda mamá de su papá y ella había criado a su papá la mayor parte de su infancia. Entonces él se sintió con la responsabilidad de cubrir todos estos gastos y fueron muy pesados. Fueron momentos no solamente de tristeza, porque cuando alguien de tu familia, alguien que tú amas fallece, uno siente mucha tristeza y está cargando con una aflicción tremenda. Y cuando uno está preocupado por querer pagar todo lo de la funeraria, ya sea vaya la caja donde se va a poner el difunto, entre otras muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, las velas, quién va a ir, que en la tradición mexicana está pues que el café o lo que se da en la recepción y todo eso. Son pesados esos gastos. Si tú tienes la habilidad de quitárselos a tu familia, por favor hazlo. Te invitamos a que lo hagas, a que protejas a lo que más amas y no dejes esas cargas atrás de ti, sino que te vayas libre de que dejaste a tu familia en un buen estado. Gracias por mirarnos. Y esperamos que haya obtenido un conocimiento general sobre lo que son seguros de gastos finales. También, si tiene un comentario, no olvides dejarlo abajo o preguntas que tal vez no respondimos en este video. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y compártelo con un amigo. Y no lo olvides, protégete a ti y protege tu legado.